hola hola mi gente linda de youtube qué tal cómo están espero y estén teniendo un día súper súper bonito les cuento que el día de hoy vine a visitar esta tienda de coppel y vamos a estar haciendo un recorrido por el área de bicicletas para niños así que si quieren ver acompáñenme a este recorrido y comencemos aquí está la primera bicicleta que les estoy mostrando y su precio de contado es de 3 mil 199 pesos esta bicicleta para niño o para niña viene con una canasta muy muy bonita y a continuación les muestro esta que me encanta la combinación de colores está muy muy bonita y esta bicicleta trae canasta también en la parte de adelante y su precio es de 2 mil 799 pesos aquí les muestro otra y estos colores a mí me encantan vean qué bonita está esta bicicleta de la marca mercurio también trae canasta y para poner ahí en una botella de agua ven ahí está un un termo y ahí está su precio es de 3 mil 699 pesos 3 mil 699 pesos de esta bicicleta que también está muy muy padre la combinación de colores también se me hace muy padre y vamos a continuar con la siguiente que es esta esta otra bicicleta este otro modelo que también viene con una combinación de colores muy muy bonito viene este color menta con morado y su canasta en color rosa y su precio de esta bicicleta es de 3 mil 499 pesos también está muy bonita esta bicicleta y vamos a continuar con esta otra con esta otra bicicleta en color azul azul rey con combinación azul cielo y aquí tiene un precio de oferta vamos a ver qué precio es de 2099 pesos anteriormente costaba 3600 me parece y ahorita está en un precio de oferta y vamos a continuar con esta otra que este color es un color fuchsia un color rosa fosforescente y viene combinado con el color negro que hace que resalte mucho el rosa y su precio de contado de esta bicicleta es de 3 mil 299 pesos es una bicicleta también muy bonita muy muy bonita y vamos a continuar porque bicicletas para niños pues hay muchísimas muchísimos modelos aquí les muestro este otro modelo esta bicicleta no tiene el precio por más que le busque ahí el precio no tiene el precio y vamos a continuar con esta otra bicicleta que tiene un precio de oferta ahí está vamos a enfocar la cámara de 5 mil 200 a tan solo 3 mil 979 pesos ese es el precio este de esta bicicleta y aquí les muestro otro modelo otro modelo de de bicicleta en color rojo y también tiene un precio de oferta ahí está de 3 mil 400 a tan solo 2 mil 600 pesos también un color muy padre un color rojo y vamos a continuar con esta otra bicicleta de esta marca de noto y su precio de contado es de 2 mil 999 pesos es esta bicicleta de esta marca de noto y de aquí de este lado hay más bicicletas también se las voy a mostrar y aquí les muestro esta bicicleta en color negro vamos a ver qué precio tiene 4 mil 799 pesos ese es su precio de contado aquí les muestro otra bicicleta en cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos de la marca mercurio y aquí les muestro otro modelo y aquí les muestro otro modelo en tres mil novecientos noventa y nueve pesos y aquí les muestro otro modelo en tres mil novecientos noventa y nueve pesos que es esta bicicleta igual en color negro con dorado y hay muchísimas opciones para para niño por ejemplo esta bicicleta está de oferta este modelo muy muy bonito también está en un precio de oferta y vean esta bicicleta de la marca turbo para un niño pequeñito en seis mil doscientos noventa y nueve pesos este color azul azul cielo está muy muy bonito y la bicicleta está también muy muy padre ahora vienen muy deportivas estas bicicletas vean esta combinación de colores su precio es de cuatro mil ciento noventa y nueve pesos está en color naranja con verde militar de la marca mercurio es esta bicicleta también muy muy padre todas estas bicicletas son para niños para niñas y para niños aquí en esta tienda de copia van a encontrar muchísima variedad de modelos y este recorrido pues es para mostrarles todos los modelos que hay en esta tienda todos los modelos para niño y para niña ahí está el precio de esta bicicleta cuatro mil ciento noventa y nueve pesos tengo también otro video que son bicicletas para adulto también por si lo quieren ver ya lo tengo en el canal también ahí les muestro todos los modelos de bicicletas para adultos toda la variedad de bicicletas que tienen en esta tienda de copia pero pues este recorrido es bicicletas para niños ahí está de la marca mercurio cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos aquí les muestro otra otra bicicleta de la marca Benotto ahí está su precio de oferta de seis mil novecientos a cinco mil doscientos cuarenta y nueve pesos aquí les muestro otra en cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos gracias por ver mis videos los invito a que se suscriban a mi canal denle like a la campanita para que youtube les avise cada vez que yo suba videos compartan y denle like nos vemos en el próximo video bendiciones para todos bye